Bueno, os voy a enseñar un par de bienvenidas que nos ha venido de estante y junto. Yo lo pronuncio muy mal, pero ya lo etiquetaré. Bueno, como veis, nos han venido con dos protectores, que nos viene súper bien, porque ya sabéis que Goku tiene displasia de cadera, y la verdad que nos va a venir de maravilla. Bueno, Willy ya está viendo también a ver qué viene. Willy. También nos ha venido un complemento alimentario. Un fortificante natural, que también nos va a venir bien para todos, pero sobre todo, como digo, para Goku, que es el que tiene muchos problemas en sus patas, sobre todo ahora que viene el invierno, lo pasa bastante mal. También está este, loción plantar para perros. Willy me está chupando. Curte entre las armadillas plantares. A ver, vamos a mirar, a ver si enfoca el modo de empleo. Pulvolizar las armadillas con la distancia de pocos centímetros, como preventivo, pues está muy bien. Para él también, a ver, para todos viene bien, pero sobre todo para él, ya que con sus patas las tiene muy desgastadas, la verdad. Ya os la enseñaré. Y este es un dentrífico en spray, sin cepillar y sin enjuagar. Así que viene genial, porque cada vez que le lavo los dientes, no quiere, no quiere. Así que me viene genial para los cinco. En verdad, para los seis, porque se los puede echar a los gatos, entonces se los echaría a todos. El modo de empleo, pulverizar una vez al día sobre los dientes del animal, con cuatro o cinco aplicaciones. Según el tamaño, no hace falta cepillar ni enjuagar. Bueno, pues está súper bien, porque ya sabéis, todo más. Luego mirad, una camiseta. También nos viene... ¿Veis? Estánjes. Para ponerlo. Y nos viene también... A ver si se toca hacer... De abrirlo. Agarrad ahí. Agarrad ahí. Así. Da la vuelta. Pues para pegar, que... Está muy bien. Así que esto es lo que nos viene. Está todo muy bien. Aquí tengo... Aquí tengo todo lo que ha venido. Para que lo veáis. Tengo que hacer... Nuestro Instagram. Nuestra vida con perros. Voy a hacer bastantes fotos y vídeos para que veáis todo. ¿Vale? Este... Pues eso. Lo subo aquí en YouTube. Abajo tenéis el enlace para meteros en mi perfil. Y en el perfil de... Urta. Que es donde... Vienen estos productos. También tienen un Facebook. Que lo pondré también. En la parte de abajo. Para que os metáis y podáis ver... Las cosas que tienen. ¿Vale? Muchas gracias. Si os ha gustado suscribiros. Y bueno. Ya nos veremos pronto. 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 Gracias.